Oración de la mañana de hoy miércoles 31 de julio del 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Maestro Divino, esta mañana que acaba de llegar, te quiero dar gracias por haber distendido mis fatigas durante el descanso. Señor, porque frente a ti, tengo esta nueva oportunidad de servirte y ser grata de corazón. Gracias, Señor, porque hoy empezamos de nuevo a escribir juntos una nueva historia. Gracias, Dios mío, porque puedo amanecer envuelta en la misericordia de tus brazos y en la dulzura de tu mirada. Hoy te pido que me escuches y atiendas mis peticiones. Señor, guía cada paso que dé con firmeza y acompáñame con tu sol toda mi mañana, porque necesito de ti. Padre de bondad, gracias por el regalo tan preciado de mi familia que me das, porque un día más puedo disfrutar de su compañía y aprender un poco más de sus principios. Disponde a los planes que puedan tener, Señor. Cuídalos mucho y en todo momento. No los desampares ni los olvides, por favor. Tú sabes muy bien el valor que tienen en mi vida. Que mi familia es quien me soporta en los peores momentos. Que comparten y motivamos mis logros y me acompañan en las dificultades. Ayúdanos que por la comprensión y la oración nos unamos más. A que el amor sobrepase diferentes formas de pensar que naturalmente podemos tener. De manera especial, quisiera pedirte también por aquellas personas que despiertan sin propósitos ni ánimos en sus vidas. Por aquellas que quizá están viviendo en un desierto espiritual y no saben cómo salir de ello. Sé su guía, Señor. La fuente de agua viva que sus almas requieren. La luz para sus tinieblas y el consuelo para sus corazones. Que tu santo y precioso nombre sea lo que mis labios pronuncien sin descanso cada despertar. Por ti es toda la gloria y toda la alabanza del universo. Porque eres un Dios muy bueno, compasivo con el que sufre y muy lerdo en la cólera o la impaciencia. Lleva hasta tus mejillas mi alabanza enlazada en esta oración con todo mi amor. Tú te mereces todo lo mejor siempre, Rey de Reyes. Esta mañana te pido, mi Señor, que todo lo bueno me acompañe, que las cosas que realmente no necesiten, las apartes de mí, que sólo tu presencia me baste en la vida. No quites tu mirada de mí, por favor, Señor. Quiero aprender a amarte más a través de todo lo que me ofreces. No permitas que el desánimo tome el control de mi vida. Si es que las cosas de hoy no salen muy bien, Dame mucha paciencia, Señor, y comprensión para saber aceptar tu voluntad con mucha humildad y paciencia. Porque siempre lo que tú planeas es lo mejor para mi vida. Permite que este día sea de mucho provecho para mi vida, Señor, Y que seas tú quien dispone de mis acciones para que finalmente sean de tu agrado. Empieza una aventura más en tu presencia, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo de hoy 3 Juan 1 2 Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos Y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. No sólo pidamos al Padre por nuestra salud. Al igual que Juan, oremos por todos los enfermos. El Señor se sentirá complacido al ver que nos apoyamos en la salud y en la enfermedad. Las oraciones de muchos son como una inyección de un antibiótico Que alcanza rápidamente el lugar de la herida. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura. Y en tu poder voy confiada. Pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbranos con tu bendito manto. Y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like por favor para que más personas lo vean. Dios te bendiga infinitamente. Bendecido día para todos. Bendecido día para todos.